Es parte de la cultura popular mexicana, que como muchos otros elementos de la fe católica, se ha trasladado a la cultura popular, el Día de los Santos Inocentes. Cuando, este, ¿cómo se llama este en egipcio? Mandó a matar a los niños, no, sí, buscando a niño Jesús, y envió a matar a todos los niños. Donde el rey Herodes una vez que se da cuenta que es enterado por los magos de Oriente, que ha nacido el Mesías, el Salvador, el que va a ser el rey de Israel, cuando él se da cuenta de eso, tiene un cierto miedo, entonces manda a los magos que vayan a investigar dónde está ese niño para ir a adorarlo, eso es lo que él dice. Sin embargo, pues es una trampa, ¿no? Los magos cuando se enteran que efectivamente Herodes quiere asesinar al niño, avisado en sueños los magos, se van por otro lado y ya no regresan con Herodes. Entonces, este furioso, como no sabe dónde está el niño y quién es, manda a asesinar a una gran cantidad de niños hasta los dos años. Existen quienes aprovechan esta fecha para realizar bromas, y otros que en definitiva prefieren no hacerlo. Decir que estoy embarazada, que me voy a casar, y ya. ¿Y cómo lo toma la gente que les ha hecho? Sí, sí se lo creo, la verdad sí se lo creo. Porque no es para eso, o sea, la fecha no es para hacer bromas, no es para celebrar, sino es, se conmemora la memoria de todos esos niños que fallecieron. No, pues no, la verdad no, porque no me gustaría que me jugaran a mí tampoco. De acuerdo con el presbítero Gilberto Hernández, las bromas en torno al Día de los Santos Inocentes, en un principio podemos decir que es una especie de pasatiempo y de juerga entre los amigos. Entonces, para nosotros en la Iglesia Católica, o para los cristianos en general, es recordar cómo un grupo de niños anónimos dieron su vida para rescatar a Cristo, para salvaguardar a Cristo. Teniendo todavía el sustrato de la fe, de la religión, pero bueno, adquieren otro sentido. Acá el inocente es como el tonto, como el que se deja engañar, ¿no? El inocente palomita que te dejaste engañar suela terminar las bromas, al menos se da mucho en el centro del país. Aquí en Chiapas yo siento que es un poco menos, pero pues también está presente. Siempre y cuando no lesione la dignidad de las personas, no le haga daño a los demás, creo que no tiene nada de grave, nada de riesgoso, pero sí valdría la pena conocer el fondo verdadero de esta fiesta. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.